Hola chicos, vamos a hablar de cómo solicitar o recibir dinero de alguien en Venmo. En primer lugar, vamos a empezar desde nuestra página de inicio. Haremos clic en el botón del medio en la parte inferior, Solicitud de Pago con el logotipo de Venmo. Vamos a seleccionar quién nos tiene que pagar, a quién vamos a solicitar. Así que voy a seleccionar a alguien, escribir la cantidad que estamos solicitando recibir, la razón en el mensaje, pulse Solicitud. Esta es una página de confirmación. Pulsaremos Solicitar en la parte inferior y se notificará a nuestro amigo o persona para que nos envíe el dinero. Y así es como se recibe dinero en Venmo.